bueno mi gente como están dinavlog 503 les saluda mi gente chula preciosa en este hermoso momento que yocito nos ha regalado le quiero decir a usted que muchísimas gracias por ser parte de este su canal dinavlog 503 y don maury que anda haciendo don maury no le toque el buche al pobre chupipe don maury te vas o no te vas te vas al pavo porque nosotros también no lo perdonan en la casa blanca todos los días del año del día el pavo el presidente le lleva un pavo la gente la gente le lleva un pavo no sé quién la gente qué clase gente y los mismos políticos o qué ajá pero le llevan un pavo a su jardín a nombre y él toma la decisión de perdonar ese pavo mire aquello cállense muchachito mire entonces que vaya a comer pero mire que ese bien se portó mire si mire como se lo lleva al matadero así piensan mire que bien se portó no pavito no te vamos a matar nunca porque eres como de la familia pavito nunca te vamos a hacer nada nunca nunca suelta el pichiche picoteándole la pata mire 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 no te vamos a hacer nada ni a vos ni a ella no lo puede alcanzar no lo puede alcanzar pero pero dina de contarle de que este es un día de acción de gracia sí y pues salgamos dina para que ellos puedan cenar bien tranquilamente porque ellos también no faltarle el respeto no faltarle el respeto ajá que no le vamos a hacer nada mire pues este es mi pensamiento este es el día de la paz no está bien aquí no no está no este es mi pensamiento verdad ajá que este día es un día hermoso de acción de gracia en los Estados Unidos y no sé que otra parte del mundo ajá verdad porque en los Estados Unidos déjenme de contarle de que ellos eran y son europeos los que conquistaron a los United States ajá son y serán los europeos llámese estos ingleses mire pues si hablan de habla si hablan inglés de que país creía usted que eran de Gales de Inglaterra de Irlanda del Lorde de Irlanda del Sur lo que componen el King el King Reino Unido que le llaman el Reino Unido oídos a palabras el Reino Unido es el que mandaba barcos a a como se llama conquistar el mundo ahorita estuvo conquistado sabía usted que los chinos estuvieron conquistados miles de años por los por los ingleses no también fueron conquistados fueron conquistados y los pobres chinos también estuvieron bajo las órdenes de los ingleses y los ingleses conquistaron los United States ah no hombre si se ha pegado usted porque gran parte de California hablan español y los letreros son españoles que se sientan que no se que que no se cuento es porque ahí fueron conquistados por los españoles ah no hombre por eso está diciendo la verdad usted porque está chistando la verdad el zorro la película del zorro es la verdad ajá y la película del zorro en California en California y ahí que no se que que no se cuento ajá pero esos esos se pelearon pero con los mexicanos a ellos eso es otro rollo pues y los que entraron por el norte que allá por Boston Massachusetts como en cuenta la historia de que encontraron encontraron los primeros pilgrims que es pingris los que andan peregrinando en la vida o sea en la conquista pues y ahí se dieron en la torre porque llegaron una época de las grandes nevadas ah vaya pues entonces decirle de que el día de acción de gracias es para todos los días mire yo quisiera que se llevara a ver los las 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 florecitas ajá si ya lo vamos a llevar vaya entonces ajá un hipo mira está dando vaya y que va a hacer ahí don Mauri dice que he llegado a la conclusión día 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 bueno ajá he llegado a la conclusión ajá de que el maíz el maíz el maíz tenemos un maíz y tenemos que meter ese no tenemos que meter el de los otros necesitamos cuchillos necesitamos cuchillos vamos a traer cuchillos para engranderar vamos a engranderar el maíz va a traer cuchillos vaya vaya esto por lado como es que lo venden lo venden cocido ya la gente que lo vende lo hace cocido o como cocido así pasan la mano así entonces le jampo el cuchillo aquí o aquí aquí Mauri adentro adentro habrá un que agarre usted no espérame así sí pero bien bonito Mauri no va a romper el saco espérame no hombre así no es como esto allí mirele vaya pues uno le busca la costura Mauri la costurita y ahí se va usted vaya pues ahí va así que vamos a empatar nosotros el maíz y porque este es el del gasto que tenemos cuando engranderemos el otro el otro se protege este está natural este está natural este no tiene nada de entonces aquí entre los dos la fuerza a meterlo al saco a meterlo al saco está seguro que lo puede don Mauri sí vaya váyanse váyanse vaya pues dale don Mauri lavar la boca adentro agárrenlo 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 aquí está volado les quedó chiquito ahí está sí pero les quedó chiquito todo uno lo va a poder meter aquí no pero le vamos a dejar el que vamos a ir el que vamos a ir dejando para para ir dándole ya la gallina a la gallina lo que le vamos a ir dando a la a la molida vamos a abrir en grande cuando cuando se engrandera la yegua agarre agarre le va a caber dos quintales si si a ver aquí por lo menos le va a caber dos quintales a este yo voy por el lado izquierdo porque el lado izquierdo es el chico vaya está valito yo decía que no le va a caber el saco pero no vaya dale con cariño ah no los botes van no dina estos barriles son engañosos engañosos era un gran barrilote se miraba pero ahora miren bueno ya 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 no sé si engranará pero tiene que comparte entonces si pero mire me lo voy a enseñar mire ahí tenemos de otra manera este le va a poner maury este encima el puñito ese espérenme no doble bien bonito ese quintal así todo mal hecho no hombre maury no hombre mire ve mire ve así no es así no es no tiene que doblarlo bien ahí está bien está bien doblando espérenme espérenme ahí voy yo va usted no aquí no me gusta el shambón no me gusta a mí me gusta bien arregladito así ve mire ve si ves bien bonito y este es para el uso y para la comida de los pollos es para el uso y para las comidas de los pollos de los pollíbris vale nos queda un sacíbris quintal quintal un quintal y este se va en el resto del día esto no lo vamos a poner porque no ponemos este encima también pondría más más rápido yo le ayudo más rápido la unión hace la fuerza tú y yo vamos eso arriba arriba una latraja ya se le fue un maudín así es que arriccóndete un poquito para allá usted me pone la fuerza cuando ya no lo mueve y cómo lo movió esto no me tiene fuerza don maury mueve el de arriba pero de abajo no ahí está ahí está este va a ser el maíz del gasto y el que engranderemos en el granerito va a ser otro porque ese se le echa su pastilla para pero retomando retomando el día de la acción de gracias que este día es decirles que todas las personas que están en el mundo decirles de todo corazón de todo corazón que dios me los bendiga y proteja especialmente a todo el que anda fuera de su nación a todo aquel que anda fuera de su nación que encuentre amistades que les ayuden a pasarla bien el día de acción de gracias ya que sólo lo acostumbran a hacerlo en un solo día nosotros le pedimos de todo corazón de que así sea así es así es que tengan todo un día a acción de gracias bien bonito los que no trabajaron que hayan cocinado algo rico lo hayan comido este lo hayan disfrutado con la familia los que nos podemos viajar a otro estado también que lo hayan disfrutado muy bonito si así es que la vida es linda y no va a dejar de ser linda verdad un saludito para todos los suscriptores de dina blog 503 un saludito para todos un saludo para la tía morena un saludo para tito de guanaco un saludo para crea comedia y esperamos de que ellos les den un saludo a todos los suscriptores que ellos tienen y hagamos toda una sola unión muchas gracias por ver nuestros vídeos esa es la acción de gracias les damos las gracias y que la pasen bien bonito bien bonito se lo dice que es bonito cuando uno aprende otras culturas porque bueno yo voy a aprender en estados unidos la acción de gracias yo aquí en el salvador no sabía que era eso no es el día del black friday no es que este vídeo va a subir al retrasado mañana que lo atrapamos para el black friday mañana que lo vamos a subir va a ser el día del black friday no se desespere no no se vaya a las colas no se vaya a estar pidiendo con otras personas por un objeto que yo lo vi primero pues le digo yo que no que tenga paciencia y le doy gracias a dios por todos los que los van a ver el vídeo si así es que cuídense que dios los bendiga grandemente y gracias a dios por aprender nuevas culturas de otros países tal vez acción de gracias lo hacen en muchas partes del mundo que uno no sabe pero cuando uno inmigra conoce ajá debería de ser universal pero ellos tienen su tradición porque lo han hecho así es que decirles que es un día muy bonito que lo hayan disfrutado nosotros perdonamos al pavo no hicimos el pavo pero vamos a comer algo rico ya vamos a ir a ver que comemos algunos deseos para comer para disfrutar en honor a todos ustedes sintiéndolo como que los tenemos en nuestra familia así que cuídense bendiciones gracias por ayudarlo a engranar el maíz cuídense bendiciones